Hoy vengo a contarte todo lo que me hubiese gustado saber sobre el tema estrías antes de quedarme embarazada. Lo primero de todo, que es totalmente normal que en el embarazo te salgan estrías, así que normalicemos por favor tenerlas. Pero yendo al grano, lo que a mí me hubiese gustado saber es que me las tendría que haber empezado a tratar antes de que aparecieran. Y en mi caso, que fui mamá por fecundación in vitro, me las tendría que haber empezado a tratar desde antes de empezar a hormonarme. Porque al haber metido hormonas en mi cuerpo, empecé a hincharme muy pronto y esos cambios de anchura en la piel y en el cuerpo hicieron que me saliesen estrías en determinadas partes del cuerpo, aún no estando embarazada, simplemente con el cambio hormonal y los pinchazos. Y ahí cuando empecé con las hormonas es cuando tendría que haber empezado a ponerme crema hidratante por todo el cuerpo, porque no tenía yo esa manía. Así que mi consejo es que no esperes a estar embarazada. Si estás buscando embarazo o eres mamá de fib o de inseminación artificial, empieza ya a ponerte crema hidratante. Porque en el momento que te quedas embarazada, de un día para otro, y sí, te digo, de un día para otro, te hace el pecho pop y se te pone más grande. Y el pezón te hace pop y se hace más redondo y más grande. Y se oscurece. Es una cosa muy curiosa. Y esa mañana que te levantas a ducharte y ves que tu pecho ha cambiado completamente, dices, jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Así que si volviera atrás, empezaría a echarme crema desde el minuto uno como mínimo dos veces al día, en el pecho, en la panza y en los muslos y caderas, que son por lo menos mis zonas más conflictivas. Mis muslos, con sus estrías, mi estría que parte de la cicatriz del apéndice, la estría que me parte del ombligo, del piercing, las estrías que me parten del pecho. Y así iría preparando esas zonas con más elasticidad en la piel para albergar todo ese líquido y toda esa carne y demás que vamos a tener durante los nueve meses de embarazo. También es verdad que yo he retenido muchísimos líquidos en el embarazo y eso ha hecho que los muslos, por ejemplo, se me ensanchen un montón, sobre todo más el izquierdo que el derecho. Y en esta zona tengo bastantes más estrías. Y Merce, ¿cuántas veces nos tenemos que poner crema según tu experiencia? Pues mira, yo voy dejando botes de crema por todos lados de la casa, sobre todo por los dos baños que más uso. Y cada vez que voy a hacer pis me pongo crema en los muslos, en la panza y en el pecho. Y así, la verdad, que he conseguido, yo creo, ralentizar un poco la salida de más estrías. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y una vez de salud, no te confíes y dejes de ponerte crema, porque cuando la piel vuelve a su sitio original, también pueden salirte estrías. Es posible que hayas pasado todo el embarazo sin estrías y que de repente, de salud, todo el cuerpo vuelva a su ser y de repente te salgan. Así que no bajes la guardia y una vez de salud, también sigue echándote crema hidratante. Respecto a qué crema usar o qué aceite usar, no hay ninguna que sea milagrosa. A mí me habéis recomendado mil y las mil las he comprado. He utilizado todas, aceites, cremas, de todo y me han salido. Si no las hubiese usado, me hubiesen salido más, no lo sabremos nunca. Así que no os lo puedo asegurar. Yo os voy a decir las que he utilizado. Empecé con B.O.I. Con el aceite de B.O.I. Que me lo recomendasteis muchísimo, me salieron estrías. Seguí con Nivea de lata, que me dijisteis que era muy buena, me salieron estrías. Continué con la Nivea nutritivo 48 horas, me han salido estrías. Después me dijisteis que aceite de almendras, me lo compré, el mejor que había. ¿A qué no sabéis que ha pasado? ¡Exacto! ¡Me han salido estrías! Me dijisteis, ¡Merce, la mejor del mundo, la rosa bosqueta! Me han salido estrías. Yo lo había usado antes para una estría que me salió de adolescente aquí en el muslo y me la recomendó mi primo Álvaro, que es farmacéutico, y me dijo, Merce, usa Trofolastin. Y bueno, pues he estado usando Trofolastin la mayor parte del tiempo porque pillé una oferta en Amazon Prime, porque es que esto es carísimo. O sea, tiene un precio desorbitado. ¿Y sabéis qué ha pasado? ¡Que aún así me han salido estrías! Añado a mayores el aceite anti-estrías de Hueleda, con el que también he usado, y me han salido estrías. O sea que no os puedo dar ningún producto mágico ni nada maravilloso, ni os puedo decir que ha habido algo que me ha ido mejor que otra cosa, porque yo he probado literalmente de todo y sí me han salido estrías. Así que, mira, usa la que quieras, vete probando. Yo he ido usando unas veces unas, unas veces otras. ¿Qué iba bien de dinero? Pues ese mes me compraba el Trofolastin. ¿Qué un mes iba a perder dinero? Pues me compraba la Nivea de lata, que es más barata. Mira, me ha salido un pareado. Y ya está. Y esta es toda mi experiencia con las estrías. Una vez que dé algo, ¿qué voy a hacer? Pues me iré a ver a mi doctor Jonathan Orbegozo, que es mi médico estético, que ya lo hablé con él, y las trataremos de forma interna o con algún tipo de mesoterapia o de láser, y os iré grabando el proceso a ver si eso funciona y podemos disimularlas un poco. Y hasta aquí este vídeo de las estrías. Un besito y muchas gracias. Contadme qué cremas usabais vosotras. A ver si encontramos todavía de aquí a que dé a luz alguna milagrosa. Gracias.